Oh Gloria, anhelamos estar con el día más cerca de ti Dios, anhelamos estar contigo hoy, no hay nada más que anhelemos Dios. Quiero estar donde tú estás, Señor, descansar y encontrar tu amor. Y tu dulce voz fluyendo al lector, nada más que tu amor, nada más, nada más que tu voz. Y confiado, y confiado en ti, anhelamos siempre estar. Y confiado, y confiado en ti, en tu presencia encuentro más.